Eduardo Cruz, el caballero de la noche Quiero dedicar ese tema inesencial para mi cejado los cruzais Una cumnia con trompones Todos mis jarnales, todos mis jarnales ¡Viva del huepa! Toda la gente ¡San Juana Trenco! ¿Hay presentes? ¿Cómo dice? ¡Ese vamos a juicillo! Toda la gente de la Unión Americana ¡Ese Federico Arnel! ¡Para María Parra! Todos mis cejados ¡Echo noveno a un aniversario! ¡Vamos a milagros! ¡Cumbia sabrosa! ¡Escucha qué sabor! ¡Para el gorbo! ¡El padrino! ¡Una gente nueva! Toda la gente de ¡La Jujukita! ¡La pura chingonería! ¡La Madre! ¡La trajo en la banda porque no la pude ser! ¡Pero traje a mi banda! ¡Para que la des a conocer! ¡El chamaco, el pelos! ¡Ese vamos a ganar! ¡El pocho! ¡Gordo! ¡Ese padrino! ¡Para la gente nueva! ¡Bienvenidos! ¡Otra vez contigo! ¡Qué sabrás a los hambones! Y los trombones, dice porque en Facebook los conocimos Asesoro, que las bandas unidas los hicimos Por los 33, R, J, 5 Todos los niños sin amor Quinto Barrio, Dani Cuadrado, Miqui Lalo Buñi, el chorizo calzo DJ Galanazo, el Valle El Chispa Para la chueca, Lola Chiquita que falló peligro El terror de los niños El coco, con el sello perro De corazón Como dice El sol es seca Y la bandera se representa Toda la banda El Viborito, el José El Guío El Tibio, el Chalito Y Obashevis, Nene Burrita, Escribe Para el Chavo y el Frijón Perrita, Junior, Baso Pufi, Carlitos, Don Luco El Giller Boy, Yasmin Puro amor, 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 amor ¡Sale! Como dice Échale sabor Porque somos como el oso yogui Mucho menos como la pandera rosa Seguimos siendo La banda más famosa Yo la he escondido Y de nuevo mi pobre corazón Ese chileno, el maldito Pulga Ese mozo Pocotín Me quiero conviene Y te quieroour Seguimos como la timeframe Yo la he escondido En cuatro años Dice necesario, porque calidad, la calidad se diferencia Y en los años, la experiencia Por eso cuando tocas sonido fanático Todo mensajado los good sides Hacen acto de presencia Gracias a la vida, gracias a Dios Hemos llegado a donde muchos quisieran estar Porque hemos logrado lo que pocos han podido lograr Y sacado los good sides Cruza y manía, fanatio y manía De por vida, esa noche Como londrina que abandona el nido Se vuelve, como me gustan esos trombones Vengan a la cumbia Vengan a ese sabor Ese trombón Ese cable sin bocitas Fanático de Lalo El chingón de las sabinas Toda la gente de Santa Cruz, Coyotefec Toda la banda Ojos rojos El caro, el vaquero, el oso, Pocholo, Hurri Todos los que faltaron Ayer, hoy y siempre Fanático de Lalo Vamos a bailar con sabor Vuelve a ayudar Vamos a bailar Tú ya no estás Ya no estás Ya te has ido Déjame al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Vamos a bailar Ritmo de cuenpa Tú ya no estás Ya te has ido Ya con hice el tema Ya se va Sabor Al grito del hueva Eduardo Cruz El caballero de la noche